Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Estas sonando. Estas sonando. Estas sonando. Otra Sí. Estas sonando. Pero ¿Estas? A ver Don Líder, Don Líder buenas tardes hombre, habría que revisar ahí Marisol, bueno ya estamos en Cali afortunadamente bendito Dios, hemos regresado ayer de nuestro periplo por territorio norteamericano donde estábamos manejando situaciones muy diferentes al fútbol, estamos en un tema absolutamente literario y nos metemos de nuevo al tema fútbol, al tema fútbol y el tema fútbol nos ha recibido anoche con una derrota del América en la final de la Superliga que corresponde al año 2020 ¿no? porque con esto se trastornó con lo de la pandemia, entonces América como campeón y Santa Fe que si no me engaño fue por reclasificación que llegó a esta parte del evento al final de la Superliga, América ha ganado uno por cero, también ha perdido uno por dos, lo que ya no es extraño, lo que ya no es novedoso, lo que ya no es sorpresa para el hincha de la América, América es como dirían las abuelas de mal en peor ¿no? ¿Qué tenemos al líder? Probemos con el líder, don líder ¿cómo me le va? Hombre don Marino ¿cómo está usted? Pues muy bien y escuchándolo maravillosamente aquí en la ciudad de Cali, se lo oye muy bien señor. ¿Cómo le terminó de ir en el viaje? Muy bien, muy contento, muy satisfecho, una respuesta yo creo que impensada para mí, pensé que nos iría muy bien pero fue mucho mejor de lo que suponía y bueno muy contento con todo el afecto, con todo el cariño de la comunidad latinoamericana, reunida tanto en Filadelfia como en Nueva York, de modo que hemos regresado, me vine a toda carrera, cuando digo a toda carrera del aeropuerto para acá y haciendo fuerza para llegar a horas y dije no, yo no puedo perderme este partido pues final de Superliga, 2020, qué mejor para Osorio que resarcirse ¿no? que mejorar su averaje o su averaje con la hinchada que venciendo a Santa Fe y América se juega un primer tiempo de maravilla, se va ganándolo inclusive uno por cero con un brazo de cabeza de sierra, jugando muy bien al fútbol América, pero viene esa descuartizada de la parte complementaria mi estimado líder, supongo que vio el partido usted ¿no? No, es que, a ver, qué más se puede decir, que América juega bien el primer tiempo, que se va arriba en el marcador con que lo cierra, pero que en el segundo tiempo la cosa cambia, el técnico hace cuatro cambios, en fin, no, 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 yo no sé, la verdad no sé si, si esto se puede aguantar más, ahora, yo tengo entendido, tengo entendido Marino que la decisión tendría que ser del técnico y no tanto de la parte directiva por todo este tema de contrato ¿o no? No, no un líder, pues un arreglo muy especial que han hecho Tulio Gómez y el señor Juan Carlos Osorio le voy a decir la desvinculación de Osorio de la América sería tan simple y tan sencilla entre Tulio Gómez y Juan Carlos Osorio como cualquier situación que se presentara aquí entre usted y yo así de simple pues como que usted me diga te acompaño hasta las doce y media del día el tema no es de plata porque tengo que ir a una cita odontológica y entonces va a estar Castro contigo el resto del programa o que yo te diga a ti, mira, voy a estar la primera media hora y Pío lo viene para la segunda media hora así se solucionaría cualquier situación entre Osorio y el señor Tulio Gómez no, plata para nada, yo te lo conté líder yo te lo conté él está por el sándwich y la gaseosa la cifra, el salario de Osorio es para la gasolina y no sé para qué más el arreglo de ello fue muy diferente fue por premios pero premios de Copa Libertadores premios de Sudamericana yo no sé yo no sé cómo ha sido para aspirar a todo eso con un equipo de estos que él lo escogió, ¿no? porque a mí no me vengan con más historias sí si quieren decir que Osorio es el peor técnico de la historia de América díganlo si le quieren llamar que es un burro díganlo repítanlo cuantas veces quieran no hay problema pero para mí el fútbol sigue pasando por los jugadores y Osorio se irá de América y con este plantel el que traigan si viene Guardiola se muere de hambre con este equipo es que por favor es que cuando usted me dice es que los cambios fueron fulano por mengano y sotanejo por perecejo hombre, América ganaba su primer tiempo sin Deiner, Quiñones y sin Ramos y jugó su mejor primer tiempo sin ellos y los cambios para la parte complementaria pues son los de la nómina entra Paz el jugador ídolo de la hinchada de la América entra Paz para la parte complementaria es que para mí lo mejor de esta rotación que ha hecho Osorio o lo único que yo veo provechoso es que nos ha dado la oportunidad de conocer toda la plantilla de América ahí no hay nada ahí no hay nada antes de pensar en cualquier técnico de campanillas piensen en 7, 8 jugadores pero de primer nivel estos jugadores que han traído aquí a recuperar o yo no sé qué diablo lo han traído a la América pues fue así de sencillo mi estimado líder más allá de las torpezas del señor Osorio cierto porque yo no sé en la mente de quién es que yo la lectura que le doy a eso líder a ver si compartimos América sin hacer ningún cambio al minuto 54 o sea al minuto 9 de la complementaria está uno por uno el empate a Santa Fe luego del empate de Santa Fe es que viene eso pues de cuatro cambios de un huascazo de un lapo como decían las abuelas no es que por los cambios América perdió el partido bueno lo pierde ya con los cambios pero antes de los cambios le empatan el partido de América es que el segundo tiempo desde el primer segundo del reloj del señor Alexander Ospira es de Santa Fe la parte complementaria y estaba el mismo equipo ganador de la primera mitad ya cuando le empatan el partido al minuto 9 es cuando Osorio hace las cuatro variantes de un huascazo y para colmo de males uno o dos minutos después tiene que ser la quinta variante que es por la lesión de ¿de quién es? de Malagón ¿no? que entra la Riangulo que entra la Riangulo pero a mí lo que digo ¿cómo se extravía una carta de navegación de una manera tan impresionante? ¿qué diferencia ese primero y ese segundo tiempo? ¿qué les dijo el señor Osorio en el vestuario o qué no les dijo para que el equipo cambiara tanto? ¿qué tú dices líderes? sí uno siempre ha planteado y uno aprendió esto del fútbol que los técnicos en los entretiempos cambian los partidos o para bien o para mal y que en los entretiempos de los partidos es cuando se conoce la capacidad del técnico en manejar un resultado o en manejar un equipo para bien y para mal por ejemplo usted dice arranca segundo tiempo y entonces Santa Fe desde el primer minuto al vamos ¿qué quiere decir? que la instrucción de Gregory Méndez al término de la primera etapa en ese entretiempo fue lo suficientemente buena acertada y captada por sus jugadores que Santa Fe hace el segundo tiempo que hizo desde el minuto uno usted dice sale América para el segundo tiempo y es otra cosa entonces uno tiene que pensar aplicando la misma lógica y siendo coherente ¿no? que lo que dijo Osorio y la instrucción de Osorio o estaba equivocada o no se captó o algo pasó porque en los entretiempos los técnicos cambian para mejorar o para empeorar ahora como lo acaba de decir el técnico Reinaldo Rueda que está en rueda de prensa ningún técnico planifica un partido para perderlo no los técnicos planifican los partidos para ganar ahora que se equivoquen o no se equivoquen es otra cosa pero lo cierto y volvemos al mismo punto volvemos al mismo punto lo cierto es que en el fútbol los procesos los sostienen los resultados y si no hay resultados va a ser muy difícil y si usted dice que es tan fácil ya le tocará a Osorio ponerse de acuerdo con Tulio Gómez porque la verdad la verdad la echada está muy triste yo no digo ni caliente muy triste muy apachurrada con lo que está pasando con América si es que ayer me dejó frío sabes por qué y justamente lo cito en mi comentario de YouTube porque recuerdo don Bernardo Tobón de la Roche el dueño de Todelar el más grande radiodifusor de este país en toda la historia y don Bernardo tenía una frase tan simple tan sencilla tan elemental pero tan cierta lo que está bien dejémoslo quieto que lo que está bien no se toca hay que tocar lo que está mal entonces lo aplico a lo de Osorio si juega su equipo el mejor primer tiempo de su pequeño ciclo que lleva en el equipo Escarlata así le hubiera empatado a Santa Fe cuál es la razón para hacer esas modificaciones tan rotundas cuatro de un solo huascazo lo que lo que me dio a entender Osorio cuando esos cambios así lo interpreto nos empataron por culpa de estos cuatro eso es lo que yo entiendo pues para sacar cuatro jugadores de un huascazo lo que entendí en la lectura que le di a eso es nos acaban de empatar por culpa de estos cuatro o como el líder si esa es la lectura que uno le podría dar o me equivoco bueno es que si estaba jugando bien no es equivocado estaba jugando bien entonces ahí oiga noticia de Diego Rueda atención Teófilo Gutiérrez será convocado por Reinaldo Rueda para la triple fecha de eliminatoria el jugador se viene destacando con el Cali eso no era promocionado por nosotros porque nosotros no somos promotores de nada no estaba promocionado por frente a frente pero si lo hemos referenciado más de una oportunidad es que el fútbol es tan simple hay quienes gustan de complicarlo de enredarlo si hoy por hoy en la liga local no hay un jugador que tenga que cumpla las funciones de Teó ni tampoco en la selección Colombia no es vago llamarlo no es vago llamarlo viejo porque esa característica de Teó no la tiene ningún otro jugador ni en la selección ni en la liga colombiana o no y si esto se da Marino claro uno uno no saca facturas de cobro pero si esto se da la cobramos usted y yo pues si es el caso lo hacemos porque le digo como lo decía ahora no somos promotores de nadie pero si tenemos puntos de vista que nos alegra desde luego que se reconfirmen a través de las decisiones de los técnicos o los directivos en la rueda de prensa que está haciendo el técnico Reinaldo Rueda a esta hora desde Montevideo ha dicho que él va a esperar hasta último momento para decidir el tema de quién va a reemplazar a Miguel Borja en la parte de arriba que afortunadamente lo ha dicho ahora en la rueda de prensa pues tiene alternativas como Luván Zapata Radamel Falcao García Roger Martínez y Santos Borré pero que se va a tomar su tiempo se va a tomar su tiempo hasta hasta último momento para tomar esa determinación y que está haciendo consulta en los clubes me llama la atención eso consulta en los clubes donde están los jugadores a los cuales le está haciendo seguimiento porque indudablemente que la gran pregunta que se cierne hoy sobre el tema de la selección Colombia es cómo va a reemplazar él o cuál es la alternativa que él va a utilizar para reemplazar a Miguel Ángel Borja y la segunda pregunta que seguramente ya le hicieron pero que simplemente no puedo referenciarla porque no estoy escuchando la rueda de prensa sería bueno y cómo vamos a plantear este partido cómo lo vamos a jugar vamos a salir a buscar o vamos a aguantar creería yo que es la segunda pregunta porque lo otro ha sido que sí que él ha dicho que Colombia tiene una deuda en Uruguay que no solamente él tiene la deuda en Uruguay porque es que le han publicado que él tiene una deuda en Uruguay relacionado con lo que pasó en aquel campeonato mundial para Alemania 2006 esa eliminatoria cuando él toma el equipo después de que Maturana no tiene buenos resultados y terminó en el último partido frente a Uruguay con un cambio discutidísimo y tal perdiendo esa clasificación esperemos 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 entonces que se da a conocer ya la definitiva pero pues es innegable que hoy por hoy Borja es el number one de los delanteros de Colombia yo tengo un planteamiento Marino dale es más lo he montado en redes sociales en el comentario yo tengo un planteamiento que ayer lo discutí aquí pues lo discutía no lo compartía con Piolo Millán hay partidos para jugar y partidos para ganar o para sacar resultado y Uruguay es de esos partidos duros para nosotros duro porque pues Uruguay tiene 15 puntos Uruguay está en la zona de clasificación Uruguay es rival directo para nosotros y aparte de ello Uruguay mirando su calendario tiene este partido con Colombia luego tiene un partido contra Argentina en San Juan en Argentina y luego tiene el partido contra Brasil en Brasil es decir tiene dos chicharrones muy bravos entonces mejores equipos de eliminatorio después de este partido con Colombia perdóname líder que tu planteamiento es muy interesante y vale la pena que lo repitas ahora porque tenemos aquí un pedacito del directo de rueda ¿te parece? me parece muy bien a ver si nos dice algo novedoso que los técnicos nunca dicen nada estamos ¿cuándo fue que se le ganó a Chile? se le ganó a Chile el 9 de septiembre desde el 10 de septiembre he palpado eso ¿no? he palpado eso que todos hemos caído en eso todos hemos caído en eso y que quizá naturalmente que nuestros jugadores pueden caer también en eso y fue el favor que les pedí y que lo siente uno en su gente en su familia en ustedes los medios en toda la gente con lo que significa Brasil y es la gran tentación ¿no? y ya la experiencia nos ha dicho que primero es sábado que domingo independiente creo que es algo que hay que aislarnos que hay que hay que blindarnos el tema de tarjetas amarillas cada jugador lo sabe ustedes los medios lo publican ustedes los medios lo recuerdan los jugadores saben es un partido de un rival que le gusta ser intenso que en los duelos es muy fuerte que el último el último juego de ellos con Ecuador fue muy intenso muy cortado muy friccionado por eso necesitamos jugadores que no piensen que no piensen en ese juego que no piensen si no se focalicen en el juego contra Uruguay desafortunadamente no es fácil no es fácil te cuento que es un análisis muy difícil de realizar es uno de los temas que más me ha quitado mente cabeza horas de sueño porque hay algo especial y hay algo especial y el especial y la focalización está en el partido de mañana en el partido de mañana en el golpe de autoridad que podamos dar mañana en esos tres puntos y no caer en la tentación no caer en la tentación no caer en la tentación de pensar en el domingo cuando no hemos cuando no hemos vivido el sábado como dice Luis Enrique me parece que se llama el cantante yo no sé mañana de modo que eso es lo que hemos estado tratando de mentalizar en el equipo están planteando una pregunta profesor Reinaldo buenas tardes Laura Cuellar para saque de meta yo quiero preguntarle precisamente por ese error que usted ahorita mencionaba esa falta de finalización en las jugadas que permita obtener los goles como ha trabajado en torno a eso y también si considera que quizá con dos hombres se enfunta y uno haciendo el acompañamiento muy cercano como pivot puede hacer que esos errores se disminuyan un poco y cambiar la historia frente a Uruguay mañana gracias buenas tardes Laura muchas gracias esa es una variante que ayer intentamos ensayarla unos minutos no fue muy positiva hoy vamos a intentar ensayar otra antier que habían llegado algunos jugadores hicimos unos minutos escasos minutos porque muchos venían con horas de viaje compartidos sin recuperarse más el viaje que nos esperaba el día de ayer es lo que hemos estado analizando de cuál puede ser la mejor variante la mejor disposición en cuanto a lo que es ese comportamiento nuestro en la fase ofensiva que nos permita esa eficacia marcar la diferencia en goles para sacar un buen resultado acá en Montevideo profe buenas buenas tardes les saluda Arsenio Estrada de corazón deseando lo mejor para este partido profe en una semana yo ahorita que usted hablaba del pensamiento que tiene de las amarillas en una semana resolver tres partidos tres rivales diferentes con juegos diferentes Uruguay es el primero cuál marca la diferencia qué marca la diferencia en el armaje de este partido con Uruguay para poder sacarle un buen resultado buenas tardes Arsenio muchas gracias mucho gusto sí indudablemente que vivimos por primera de nuestras vidas esa experiencia creo que pues por ahí quizás nosotros en algún momento en juveniles se tiene esa experiencia de jugar diez partidos en veinticinco días o de jugar la tripleta pero siempre una base fija no ahora como nos correspondió no en el mes pasado lo que fue Bolivia Asunción y Barranquilla con todas las características diferentes de rivales de topografía de climatología los viajes incluidos y para los jugadores también o sea como yo les dije en algún momento Juan Guillermo Cuadrado 11 años en la selección nacional de Colombia y nunca había jugado en La Paz con dos partidos de su torneo de su liga y después de venir de vacaciones y con temporada incompleta y así por solamente colocar un ejemplo del referente más importante del fútbol colombiano el más internacional del hombre que compite cada 72 horas 90 minutos y nunca había tenido esa experiencia de jugar 90 minutos en La Paz 90 minutos en Asunción y 90 minutos en Barranquilla y vimos todo lo que pasó y cómo terminó y cómo sucedió y qué pasó con Juan Guillermo después del partido con Chile de su deshidratación de no poder regresar en el pueblo que tenía planificado y así todos los demás jugadores lo que sufrieron los jugadores y lo que nos dejó como enseñanza para nosotros como cuerpo técnico que ya habíamos vivido el pospandemia de jugar dos partidos después de esa pausa pero ahora son tres partidos como tú muy bien lo analizas muy inteligentemente tres partidos en siete días la vez pasada jugamos dos contra Bolivia cinco contra Paraguay y nueve contra Chile en siete días tres partidos en diferentes sedes ahora vamos a tener la ventaja que vamos a tener dos partidos de local supuestamente que nos movemos menos y el primero es el primero el primero es Uruguay el primero es Uruguay y no es fácil aislarse de los otros dos y más que todo como le decía yo ayer a Juan Guillermo al final del entreno yo quiero que ustedes se blinden y no piensen si no en Uruguay bueno ahí está lo más sustancioso de la rueda de prensa y líder pues eso de Teófilo Gutiérrez a la selección nacional es un fake de la cuenta de Diego Rueda es una cuenta apócrifa si como dice aquí un un tuitero si pones el punto al final me la como todita si entonces eso no tiene asidero mi estimado líder ven esperemos si se da si se da ah si claro parece que sería muy bien parece que sería muy bien aquí no tenemos aquí no tenemos ni de que lo llamen ni que no lo llamen si pero es que en Colombia no hay un jugador como Teófilo Gutiérrez ahora él verá si lo llama o no lo llama pero mire lo que le iba a decir es lo siguiente y estoy escuchando a Rueda y me alegra muchísimo escucharlo porque porque tengo puntos de encuentro con él en el comentario que hicimos ayer aquí con Piolo y que como le digo pues tengo en el canal de YouTube de Colombia Sports son tres partidos diferentes no es lo mismo Uruguay no es lo mismo Brasil no es lo mismo Ecuador muchos estamos centrados o muchos están centrados en el partido con Brasil y no primero voy a utilizar la frase del primero del sábado que el domingo primero del sábado que el domingo primero es lo de Uruguay ahora eh como reemplazar como reemplazar como suplir la ausencia de Borja que ha sido un jugador fundamental para él en los últimos partidos en el andamiaje ofensivo entonces tiene tres jugadores ahí para poderlo hacer porque tiene cuatro jugadores tiene a a Duan tiene a Falcao tiene a este muchacho Roger Martínez y tiene a Santos Corré pero él ha dicho ahora dijo ahora una respuesta que este era un partido muy físico que era un partido de duelos individuales muy fuertes que Uruguay había que ver en el partido contra Ecuador era un equipo supremamente intenso entonces con esos argumentos yo pienso que él se va a definir creería yo y así lo planteo por Duan Zapata y lo que ayer comentaba acá con con Piolo es una idea que tengo hace rato y es que Colombia juegue con Barrios y con Valanta como doble pivot en la selección colombiana ¿por qué? para contrarrestar ese manejo de mitad de campo que tiene el equipo uruguayo con Valverde con Betancur con Matías Vecino y con Abascaeta esperemos son opiniones ¿no? vamos a ver cómo sale si un planteamiento de que tú hiciste en el Bar Caracol el lunes que me pareció muy centrado me pareció muy centrado y yo agregaba algo ¿no? ¿por qué no pensar en un 4-5-1? ¿sí? para copar lo ancho de la cancha para taparle totalmente las bandas pero pues cuando uno plantea algo inmediatamente pues viene el contraataque entonces ¿cómo sale el lateral? hombre métanse en la cabeza que Osorio que el técnico rueda difícilmente va a mandar laterales al ataque por eso es un partido para sacar los laterales aparentemente sí entonces es un partido donde a ver yo estaba hablando acá afuera del micrófono mientras la rueda de prensa con Marisol y con Cristian acá mis compañeros que por ahora están en esta mesa de trabajo le decía lo primordial para Reinaldo Rueda en la selección Valle en Nacional en Deportivo Cali en Chile en Honduras en Colombia lo primordial es no perder y lo secundario si se da es ganar de hecho si miramos si observamos y detallamos la campaña eliminatoria no ha perdido un solo partido entonces para él lo primordial es no perder y luego si se puede ganar pues óptimo pero eso es lo fundamental en la estrategia del señor Reinaldo Rueda no perder que de luego es interesante ¿no? claro para él y para cualquier técnico marino así de sencillo ahora este es un partido este es un partido fundamental para Colombia por las razones que expliqué anteriormente es que Uruguay tiene 15 puntos y Uruguay tiene en el calendario luego el partido con Argentina y luego el partido con Brasil de visitar entonces ellos como nosotros tienen derecho a hacer sus cuentas nosotros también hacemos cuentas ellos hacen las suyas dicen bueno de 9 puntos nosotros tenemos que asegurar los 3 con Colombia y después miramos qué pasa con Argentina y qué va a pasar con Brasil pero lo primero que tenemos que hacer es asegurar los 3 puntos eso a qué los obliga los obliga a salir a atacarnos los obliga a hacer equipo corto los obliga a jugar con la defensa casi que en mitad de campo eso que nos da nos da espacios y al darnos espacio nosotros tenemos que hacer fútbol rápido cuando recuperemos la pelota buscando a nuestros jugadores rápidos de la parte de arriba Luis Díaz por el sector izquierdo si él decide mandar a Duván Zapata un jugador de potencia como Duván Zapata y una salida rápida por derecha de cuadrado ese es mi planteamiento esa es mi opinión en lo que puedo hacer como un análisis previo al partido que suceda o no suceda es otra cosa pero pensaría yo que el partido de mañana es un partido supremamente fuerte que va a ser un partido muy físico Colombia lo tiene que plantear desde la seguridad en el fondo y la velocidad en la salida si yo no espero una Colombia agresiva por eso por esa razón hombre a ver si si cabe el término porque no me gusta utilizarlo por eso no me preocupa tanto la ausencia de Borja porque yo no espero una Colombia agresiva en ataque yo espero una Colombia agresiva en la medida que el rival se equivoque pienso en la Colombia que va a jugar con el error del rival ah si el rival se para mal defensivamente en una acción Colombia lo va a atacar pero creo que el fundamento de Rueda es no permitirle un gol a ese equipo de Uruguay porque Uruguay entre otras cosas tiene eso que es un equipo que marcando el primer gol se dimensiona se agranda de una forma impresionante ellos tienen esa particularidad más bien yo los veo con un primer tiempo cero a cero y los veo desesperados y hacen bobadas en la cancha pero si Uruguay al minuto 15 te marca un gol te jodiste te jodiste porque es un equipo que tiene características de depredador con esas bestias que tiene adelante entonces yo creo que conociendo lo que conocemos a Rueda pues va a tratar de mantener el arco en cero y yo te digo por estos días por estos días no es malo empatar con Uruguay y Montevideo después de haber perdido después de haber perdido en Barranquilla ahora si le podemos ganar óptimo pero Rueda no es de correr esos riesgos no es porque sea miedoso temeroso no es precavido y yo diría que es un hombre sumamente pensante es un hombre calculador sin haberlo conversado con él creo que Rueda le tiene su puntaje a cada partido este da para tres este da para uno este da para tres este da para uno y tenemos dos de visita y uno de local cierto en las cuentas de él debe estar y luego tenemos el partido contra Brasil en Barranquilla y el partido contra Ecuador en Barranquilla yo insisto mucho en eso son tres partidos muy distintos porque son tres rivales de características muy diferentes entonces él debe tener en su mente será Leo pues desde acá bozando de qué tres puntos contra Ecuador un punto en Uruguay y un punto contra Brasil los cinco los cinco ahora si por ahí Brasil da la papaya pues se le gana pero para Rueda lo más importante es no perder esa es su estrategia su mentalidad su forma de de jugar al fútbol no no perder bueno Marino lo voy porque me voy a abrir la boca a otro lado así ya sé pero pero le quiero decir algo usted es el colmo del optimismo usted cree que porque se fue 15 días del país pues esto cambió no no Marino esto no ha cambiado como le parece la de ayer los congresistas están tramitando una bonificación salarial por logros conseguidos que tal pero pero viejo mira yo te digo pero le digo es que usted es el colmo del optimismo usted cree que se va 15 días y esto es la panacea esto se vuelve Suiza Suecia no 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 Marino no este tiempo lo utilicé para lo que iba y para reflexionar un poco sobre mi país no hay ninguna razón para que esto cambie y elegirán a los mismos yo una vez te lo digo no pienses en cuántos congresistas son de esos tipos cuántos son es un país sumamente guapo en redes sociales sumamente guapo en redes sociales eso sí olvídate pues esa machera no está en redes sociales es incomparable no la tienen ni los chinos ni los alemanes ni los árabes ni los israelitas nadie la machera del colombiano en redes sociales es tenaz incomparable líder que te vaya muy bien bueno listo ahí te dejo ahí te queda el politólogo ahí para seguir el politólogo sí que sabe de este tema de los congresistas es una locura hasta luego chao 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 la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto ahí la roja tomémonos un tinto pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de marino millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinomina escuchen no más soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinomina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinomina ¿y usted qué espera? info 882-9242 credinomina Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera 65B con calle 15 info 304-521-6114 Sao Paulo Cali formando campeones Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit punto call running funcional TRX y mucho más StarFit punto call entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info 311 727 8938 síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto call o en arroba estivo y moscosos StarFit punto call tu salud es nuestra prioridad en el parque la India Elena le espera arepas B chorizos perros pinchos asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón carne desmechada queso y jamón o como la prefiera hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus arepas B calle diecisiete número veintiséis veinticuatro barrio santa Helena domicilios trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete fiesta decoración la hora loca piñatería don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don Roque lo tiene todo carrera octava número tres sesenta tres y carrera novena tres sesenta veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don Roque M tres estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente continuamos con todos ustedes en frente a frente con Marino Millán mañana volverá el líder Rafael Villegas y además acaba de terminar la rueda de prensa del técnico Reinaldo Rueda hablando por supuesto de Uruguay de las amarillas y de más de lo que tendrá el partido de mañana que ojo Marino hay que recordar el partido no va a ser en el estadio centenario tampoco va a ser en el estadio de Peñarol el estadio campeón del siglo sino va a ser en el parque central que es la casa habitual de Nacional de Montevideo si correcto que tal hombre como te va politólogo gracias por la segunda y si en días pasados hicimos ese comentario porque hay refacciones en el centenario que es el estadio habitual la casa de la selección charrúa Sí Marino ¿sabes de cuánto no jugaba Uruguay como local en ese estadio? Me encanta Montevideo me encanta Uruguay me fascina te digo honestamente sí que me gusta Uruguay es más lo he dicho muchas veces quisiera terminar mi vida mis últimos años en Montevideo me encanta bueno sigamos politólogo ¿sabes Marino hace cuántos años no jugaba la selección mayor de Uruguay en ese estadio del parque central que es el primer estadio mundialista ¿35 años o qué? ¿o 40? más no jugaba desde el año 1929 no 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 casi 100 años no imagínate imagínate bueno pero vuelve ahí del parque central vuelve ahí a sus orígenes le gustó lo de Santa Fe Noche la reacción de la parte complementaria me pareció muy buena más allá de los hierros de la América pues es que el fútbol pasa por eso por el acierto y el error y cuando el rival se equivoca pues tú tienes que acertar ¿o no? no claro Marino y hay que tener en cuenta que digamos que lo más comentado anoche fueron esos cuatro cambios de Osorio consecutivos que pues no es muy común esos cuatro cambios simultáneos pero hay que recordar que los cuatro cambios suceden después del gol de Santa Fe es decir Santa Fe comienza a jugar mejor contra ese mismo equipo de América que jugó muy bien el primer tiempo Santa Fe juega mejor sin muchos cambios hace el gol y ahí viene la reacción de Osorio que yo creo que estoy de acuerdo con lo que usted dijo hace un momento hombre si el equipo jugó bien el primer tiempo si mostró buenas cosas si dominó si fue ganado 3-0 la primera parte ¿por qué lo cambia? ¿y por qué hace cuatro cambios simultáneos? ahí desarmó el equipo por más jugadores buenos o malos que tenga si usted hace cuatro cambios simultáneos desarma el equipo yo le hago una aclaración a los hinchas de la América que a lo mejor no lo oyen a uno habitualmente no lo oyen habitualmente y se pegan de cualquier link que aparezca por ahí en redes sociales cuando digo cuando digo que el fútbol pasa por los jugadores estoy comprometiendo al técnico Osorio porque él fue quien los seleccionó él fue quien determinó la nómina que le iba a acompañar para este proyecto entonces cuando yo digo que el fútbol pasa por los jugadores no quiero liberar Osorio de culpas por el contrario le hago mayor la responsabilidad porque la selección fue de él y a mí sí me da la atención que un técnico tan versado como Osorio se haya equivocado en la escogencia de su nómina con jugadores que hermanito no le van a dar más de ahí sáquense de la cabeza eso que si viene Choen que si viene no sé quién América va a jugar pues una fantasía no 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 entonces cuando yo digo que el fútbol pasa por los jugadores al primero que se entro responsable es Osorio porque la nómina la escogió él a ver si nos ponemos de acuerdo no lo estoy exonerando ni lo estoy llorando de culpas no es el primer error es escogencia de jugadores tan sumamente limitados tan sumamente limitados Doral Dres Marino y hay otra cosa que estoy de acuerdo con usted en eso es decir el técnico selecciona a sus jugadores yo quiero y puedo tener esta nómina y ojo que en el caso de la América él la escogió porque él dijo que cuando llega no en su momento que Teo tampoco porque América está dispuesto a pagar por ellos y el mismo Osorio no vengan pero además de eso Marino es el hecho de que si yo tengo esta nómina si yo conozco la nómina y sé las limitaciones de la nómina yo no puedo inventar como si fuera una gran nómina yo tengo que jugar con lo que tengo y pensando en lo que tengo y eso es un error de Osorio claro ahí no hay caso ahí no hay caso mire Marino es para hacer el parangón con Santa Fe a que jugara una noche este Santa Fe el que le ganó a Noche América es el mismo que tenía Harold Rivera hace un mes y medio que estaba ante penúltimo que llega 5 o 6 partidos sin ganar que hizo Grigori Méndez dijo bueno tengo esta nómina tengo este equipo que necesito hacer y que puedo hacer con esta nómina pues hombre aseguremos la defensa defendámonos mejor y digamos la John Velázquez que ataque más y pongamos a este muchacho de Inolis de titular ya y ahí se ve el cambio de Santa Fe ay que viejo mira cuando yo me siento con el presidente del equipo y le digo lo económico no es problema deme dos millones de pesos mensuales como para la gasolina y para los chitos arreglemos por el premio si me ganó la Copa Libertadores arreglemos por el premio si me ganó la Sudamericana arreglemos por el premio si me ganó la Superliga etcétera etcétera cuando yo le digo eso a un presidente de un equipo hermano yo creo que debo tener una nómina muy cabrona muy berrasca pues para llegar a un arreglo de esos debo tener una nómina muy cabrona así así viejo que de pronto con el ajeno mire tampoco me la gano mire usted lo del París que hasta ahora pues no llena el apetito futbolero de los hinchas de buen fútbol pero para yo decirle a un presidente de un equipo con mi sueldo no hay lío deme ahí para las gaseosas deme ahí para los tintos deme ahí para la gasolina deme para los peajes deme dos millones de pesos mensuales y mejor hablemos de logros si me gano la copa libertadores partimos 50-50 el premio de copa libertadores si me gano la sudamericana 50-50 si me gano la cosa esta el embereco como se llama la superliga o la copa colombia esto y esto ah yo debo tener un nominón hermano un nominón para hacer ese arreglo o me equivoco politólogo pues marino uno podría pensar desde afuera o una de dos o Juan Carlos Osorio ya tiene muchísima confianza en su trabajo en un arrebato de ego gigantesco o es que anda muy desubicado es decir ni con esta ni con 5 o 6 refuerzos más América gana una libertadores y no solo América ningún equipo colombiano tiene hoy para siquiera llegar a una semifinal de copa libertadores pero es que mira y si ese es el arreglo con Tulio yo no creo que pues Osorio mira hombre mira hombre mira mira politólogo yo puedo ser un berraco en radiodifusión el de aguadas mejor dicho para no decir el palabrón el berraco de la radio de la radio no del comentario pero si entro aquí y no hay micrófonos y no hay consola y no hay internet que puedo hacer por más berraco que sea en radiodifusión que puedo hacer si el micrófono si hay un micrófono que a veces suena otras veces no suena hay un micrófono que no suena hay otro que está roto la consola de 10 canales me funcionan 2 y de los 2 a veces se apaga 1 y el otro trabaja medias que puedo hacer viejo por más berraco que sea y conocedor de esto de la radiodifusión que puedo hacer en esas condiciones de trabajo entonces yo no pongo en duda el conocimiento la capacidad del señor Osorio pero con ese plantel que él escogió con ese equipo que él ha diseñado no se gana un torneo de rodillones del Sena papi así de sencillo y el primer responsable es él cuando yo digo que el fútbol pasa por jugadores no lo estoy exonerando de ninguna responsabilidad por el contrario es el primer reproche la selección de jugadores que realizó don Andrés si pero y fíjese volviendo a su ejemplo marino usted sabe que la consola no sirve usted sabe que el internet está caído usted sabe que se quemaron los micrófonos si usted ve eso usted no acepta transmitir porque no puede no tiene con qué pero si usted acepta transmitir así usted tiene que ser responsable de esa transmisión entonces si Osorio escogió esa nómina y se comprometió algo tendrá que cumplirlo si no la embarró él seguro y la gente que se mete en la cabeza no es que Osorio tenga un contrato a 20 años de pronto ni contrato tiene firmado con América les paso ese dato pues pues le dije al líder ahora la situación contractual de Osorio se soluciona con Tulio Gómez entre ellos se soluciona como cualquier situación entre usted y yo le dije a Villegas si si Osorio se queda en América no es porque Tulio digas que debo pagarle no sé cuántos miles de millones y no tenemos esa plata eso no es el asunto no se trata de eso alguien escuché por ahí o le leí mejor con toda esa plata que se gana Osorio en América pueden traer por la mitad uno mucho mejor que él ni idea tiene de eso papito no tiene ni idea Osorio en América se gana lo de la gasolina y los chitos hombre pues Marino mire uno sabiendo cómo es Osorio sabiendo la carrera de Osorio en selecciones en equipos grandes de Brasil por ejemplo uno sabe que Osorio se saca a uno un ojo de la cara para pagarle y si es por plata Osorio no llega a la América es decir Osorio dijo vamos a llevar un acuerdo y el sueldo va a ser mucho menos de lo que yo le pido a otro equipo por favor la selección de México no ganaba ni una fracción de lo que está ganando hoy en América por favor entonces yo recuerdo esas semanas porque fueron semanas previas antes de que llegara Osorio que no pero cómo le van a pagar qué vamos a hacer y no pues es decir es claro que Osorio no vino por plata a la América no completamente de acuerdo ellos llegaron a ese acuerdo al que le estoy contando hombre y entonces en ese acuerdo le decía yo traigo siete ocho no sé cuántos jugadores trajo los traigo para acá a potenciarlos y le potencio los suyos los que tienen ahí en la cantera llevamos viendo digo ahí vamos vendiendo digo ahí vamos viendo me confundo entre los dos términos ya la pilla o no la pilla la ubica o no la ubica entonces entonces sí arreglamos de esta forma y usted me trae estos siete ocho nueve jugadores y entonces me permite que yo los potencie y yo le potencio los de la cantera a usted me acordé mi estimado politólogo de una anécdota en Filipinas a ver ¿de qué se acordó? estaba en Filadelfia dije Filipinas que cosa no la que obsesión tengo con Filipinas ¿ah? que fijación tengo con Filipinas sí esa es otra un mexicano me compra los libros allá y entonces yo lo firmo tal le hago la dedicatoria y abajo le pongo Filipinas 2021 bueno 10 minutos el tipo se me devuelve con los libros sí se me devuelve con los libros y me dice señor Millán qué pena pero usted no le puso Filadelfia sino Filipinas no chinguemos hermano pues digamos que nos encontramos en Filipinas y listo bueno entonces estaba con Julio César viendo uno de esos partidos de la América del Cali allá por estos días sí cuando se vino un aguacero de padre y madre y dije uy hermano solo falta que nos vaya la luz ese man se pegó una carcajada aquí puede llover rayos y sentía que no va la luz ni se va el celular ni se va el teléfono ni se va la energía ni se va la internet no se va nada a no ser que venga un Catrina de esas que arrastra hasta con el nido de la perra pero aquí pues un estornudo produce un salto una alteración del voltaje y estos equipos son muy sensibles dos, tres vatios más y olvídate se disparan inmediatamente bueno prosigamos señor usted tenía el uso de la palabra ah pero le estaba haciendo yo una anotación de modo que ese es el tema de Osorio lo Osorio no pasa porque pues que una demanda con la FIFA ni mil quinientos millones ni tres mil millones ni cuatro mil millones de demanda no, no, no eso lo arreglan hermano comiéndose una picada en cualquier restaurante en cualquier de esos ventorrillos que tenemos aquí en Cali de tanto ventorrillo que hay por ahí en la calle ahí se sientan y arreglan su continuidad o su o separación de la América eso lo determinan ellos cuando quiera Tulio Gómez ahora Tulio le crea el señor o considerará que es lo más favorable o le creerá su proyecto es que estamos hablando a la fecha cierto estamos hablando a la fecha hoy esto de América de Osorio con América no es proyecto ni es proceso es un desastre así lo califico mi estimado politólogo sí y no solamente por los resultados porque lo más fácil Marino es bueno está perdiendo o está perdiendo los ocho o está perdiendo la Superliga y ya pero cuando uno ve el funcionamiento de América la nómina de América los cambios que hace con América y la manera en que juega no dice hombre no 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 esto a hoy a hoy no tiene pie ni cabeza a hoy ojo porque decir el fútbol es así y entonces el señor invoca tres o cuatro partidos buenos bien jugados hace bien los cambios pone bien la nómina y el equipo resurge puede pasar pero a hoy el equipo no se le viene ni pies ni cabeza a Marino sí es que mira si América hace la segunda parte si juega el segundo tiempo como jugó el primer tiempo con esa dinámica con esa sincronización con todo lo que le vimos que ponderamos en la primera mitad si así juega el segundo tiempo y empata o pierde hermano pues no es que uno quede contento pero por lo menos decimos América perdió pero jugando muy bien lo que pasa es que Santa Fe lo superó con mucho más fútbol pero es que lo de la noche es un extravío absoluto de la carta de navegación un extravío total eso fue como que primer tiempo no Marino sí termina y entonces usted no hace la charla profesor Osorio hágase para allá la va a hacer Pedrito de Portugal siga Marino si América hubiese jugado todo el partido como jugó los primeros 40 minutos y pierde 2-1 pierde con el mismo resultado anoche la policía no tenía trabajo con Osorio es decir la gente pues sale triste sale de mal genio normal pero creo que Osorio se salva incluso estarían incluso Osorio hubiese ido a la rueda de prensa anoche porque Osorio no fue a la rueda de prensa anoche y seguramente muchos de los colegas hubieran ponderado del trabajo muchos habrían dicho hombre que bien jugó América si se le vio cara le dio buen partido a Santa Fe hubo unos dorcitos pero bueno ganó Santa Fe pero se le vio el partido el trabajo a la América para mí como para cualquier ser humano aficionado al fútbol me parece determinante el resultado pero yo únicamente en el fútbol no miro el resultado porque para el resultado pues no veo el partido no pierdo 90 minutos ¿cómo quedó eso? y listo no el resultado es determinante en el fútbol pero las maneras las formas como se juega para mí es importantísimo y pienso que también para mucha gente ¿sí? y en ocasiones se gana jugando mal inclusive ¿cuántos equipos no han jugado mal una finalidad y se la ganan? y en ocasiones jugando bien se puede perder también ¿qué miedo anotar Piero? ¿cómo te va? ¿qué tal Marina? un saludo grande para Andrés en Bogotá para mi compañero Cristian para Marisol y para todos los oyentes pues yo me imagino que una vez terminaba el Frente a Frente no sé si se queda con otro Andrés y Andrés se va bueno no tengo ni idea pero pues dejé que hablar a usted con líder y que habla con Andrés del partido de amor y amistad porque le pido por favor a mí ni siquiera me vaya a hablar o de Halloween no yo soy de amor y amistad partido donde ya se dividieron la plata antes de jugarlo ¿pa qué hombre? el único premio que tiene este partido son 750 millones y ya tiene 335 no ya se la dividieron lo dijo el presidente la de mayor ayer entonces para que ustedes se desgasten un partido de amor y amistad ¿pa qué no vamos a desgastar con los cambios de suelo y son los mismos de siempre? hay un desgaste ahí con una vaina que es como lo mismo de siempre yo le pido por favor no me va a preguntar de América hágame por favor sepárenme 10 canciones de Rocío Durga que cumplió años antier y metemos a Rocío Durga no porque es que hoy sí juegan un partido de verdad entre Cali y Nacional hoy sí hay un partido de verdad donde no hay nada cuadrado donde no se ha dividido el premio ese partido es una vergüenza y ayer lo decíamos con Marisol y con el médico una vergüenza ¿para qué lo juegan? si tuvieron la capacidad de dividir la plata dividen los puntos entonces 3 para América 3 para el equipo de Santa Fe y se acabó esto ese partido es una vergüenza yo no voy a analizarle nada a un partido que no tiene un compromiso de absoluto es como si yo hoy me fuera para Cascajal y viera el entreno de América con el equipo B y dijera ¿cómo juega? el primer tiempo de América el segundo le metió la mano yo no voy a hablar de un partido que para mí ese partido no tiene ningún peso en lo absoluto y peor el hincha pelotudazo que se enoja con eso es un partido que no tiene ningún interés de nada América tiene lo hablamos con Cristian esta semana para enfrentar por liga para clasificarse tiene a Millonarios tiene a Deportivo Cali en el Clásico en el Estadio Pascual Guerrero tiene que enfrentarse a Nacional y a Deportes Tolima creo que esos 4 rivales son de un peso increíble para gastarnos la cabeza pero el partido ayer el partido ayer por favor el partido para qué es un partido de entreno por favor don Andrés que pena haberlo hecho perder este tiempo yo no quiero hablar de esa vaina hablemos de Cali que pena haberlo hecho perder este tiempo a lo mejor se tenía mucho para leer ahora a lo mejor tiene alguna cita por ahí algo furtivo entonces discúlpeme pues yo aquí ya me separó Marisol 10 canciones de Rocío Durca que cumplió años ayer o al día o algo así por el estilo entonces metemos don Andrés yo le hago una pregunta si el máximo premio que entrega la Superliga si el máximo premio que entrega la Superliga que es una pelotudez absoluta porque es ver quién es el más campeón de los campeones en Colombia pero bueno digamos que se inventó ese trofeillo que no sirve para nada no da cupo absolutamente a nada no da nada claro da 750 millones y ya nosotros dividimos la plata don Andrés le pregunto a usted ¿qué más hay? ¿qué más podíamos disputar? ¿ver un juego otra vez de América con Santa Fe? Andrés saludándolo por supuesto mire Pío hay dos cosas con ese partido que hayan dividido el premio que es una vergüenza y estoy de acuerdo con usted muestra que los dos equipos no querían jugar el partido juguemos porque toca pero del otro lado hay que decir también uno que es un partido oficial es un partido de un torneo de Di Mayor que da estrella uno dos que toca cumplir el patrocinario de la televisión porque estos partidos los contrató Win dentro del paquete de Win están estos dos partidos y si esos dos partidos no van Di Mayor tienen que pagar una multa igual pasa con el patrocinador el patrocinador incluye estos dos partidos en el paquete de patrocinio me pegaron ustedes entonces tocó jugarlos yo esa parte Andrés 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 estoy totalmente de acuerdo Andrés estoy de acuerdo me pegaron ustedes una rebobinada tan berraca sí pero pero Marino vea la rebobinada fue de 60 años que me acaban de pegar ustedes pero jugábamos a las bolas ajá en ese tiempo pues no teníamos lo que tiene ahora usted ahí ni sus hijos ni mi nieto ni nadie cantidad de aparatos electrónicos jugábamos eran las bolas ahí en el suelo en la tierra eso ni siquiera estaba pavimentado este pueblo no ha llegado todavía a aspirar a pavimentarlo entonces como jugábamos entre 4 o 5 acá los dos bombas decíamos vamos zorro es decir si ganas vos me das la mitad si gano yo te la mitad vamos zorro no sé si usted utilizaron ese término no pero ayer lo explicaba acá Marino en los partidos queda aquí de apuestas muchas veces los jugadores se ponen de acuerdo vamos zorro y van mitad y mitad juguemos al horro pero eso yo lo permito en una cancha sintética yo no lo permito en un partido oficial de Di Mayor acá fue juguemos al horro no juguemos al horror es más yo no sé si Andrés ayer nos escuchó pues Andrés creo que es el que se encarga de subir todos los audios de frente a frente y después de frente a frente tocábamos este tema tocábamos este tema Andrés y yo contaba una anécdota cuando hacía artes marciales tuve la posibilidad con mi hermano que practicábamos en la misma escuela te cuantistas fueron ustedes no Hapkido esos son muy parecidos el porcentaje de patada el porcentaje de patada y de golpe de mano es muy parecido me tocaba ponerles ahí pedazos de carne cruda en esa cara yo recuerdo cuando llegamos como teníamos el mismo peso competimos y competimos en la misma categoría y como es una forma piramidal en la que se llega hasta la final como en Champions llegamos a la final mi hermano y yo él por un lado y yo por el otro y llegamos a la final pero entonces cuando íbamos a pelear el profesor dijo el profesor dijo ustedes quieren hacer el combate o lanzamos una moneda y con mi hermano dijimos lancemos la moneda porque vamos a pelear nosotros dos igual somos hermanos somos de la misma escuela ya peleamos suficiente en la casa para pelear aquí también y dijimos no, no lancemos y lanzamos la moneda y punto pero ahí hubo un acuerdo por un tema de hermandad y esto porque quien no había peleado con un hermano en la casa pues no tuvo hermanos sí, eso es verdad pero yo te digo acá en serio yo entiendo lo que Andrés dice lo más importante de todo lo que dice Andrés en cambio con las primas no se pelea es que hay un patrocinador de fondo que necesita poner los dos partidos en televisión eso está es lo más claro pero el partido para mí no tiene peso viniste a tirarte el negocio entonces sí, no, no y yo le digo una cosa Andrés Andrés si yo le pongo en el plato a usted futbolístico Santa Fe aunque yo sé que su corazón es rojo Santa Fe ¿quién dijo? este es rojo no hombre este es rojo yo sé Andrés si le pones no, es de Millos es de Millos Millonario será campeón Millonario será campeón el hombre de sangre azul si usted le pone un platillo futbolístico por Superliga con premio dividido América y Santa Fe y hoy por semifinal de Copa Nacional y Deportivo Cali Cali con una dolencia grandísima y es que no tendrá teófilo ¿usted en qué se concentra? este politólogo Eddie Alcurnia este no es de por ahí las cruces ni el Perse no le doy por allá sangre azul usted politólogo ¿dónde se ubicaría mejor? en un Cali Nacional no, yo mire mire Pío Lloyd Marino si Colombia tuviera una liga decente en la calidad futbolística yo diría bueno miremoslo de anoche aunque no jueguen por nada pero el partido puede ser bueno el partido puede ser entretenido pero hombre si la calidad es mala la calidad es baja y no hay competencia porque es que anoche realmente no compitieron a ver, lo que pasó anoche es como si uno juega en el barrio por la gaseosa y uno gana y termina pagando la gaseosa entonces ¿para qué jugamos? y lo del partido el partido bueno supone uno es el de hoy bueno los dos porque hay que recordar que son dos partidos porque a las seis juega Tolima y después juega Cali Nacional entonces uno vería con un poquito más de esperanza los de hoy Marisol y politólogo no van a subir este audio de frente a frente perdí el tiempo aquí con esta botada de corriente y llegue este man pues aquí Andrés que tenga un buen almuerzo suerte pues Dios lo bendiga un abrazo que tenga un buen programa saludeme al líder que mantiene chicaneando que no duele una muela y está donde el odontólogo ¿qué tal? bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café